La actividad de Fórmula 1 en los centros escolares es relativamente reciente, ya que solo cuenta con un año de vida. La actividad consta de dos partes, una curricular y otra de competición, donde desarrollan un coche entre seis niños, como si de un equipo profesional se tratase, en la que cada uno tiene una función encomendada. Uno maneja el diseño, otro la producción, el marketing, la gestión de la exposición y otro alumno se encarga del patrocinio y de la compra. Esta actividad funciona muy bien. El año pasado, un alumno de un centro español participó en la final que se celebra en Malasia. Los alumnos del Colegio Internacional de Soto Grande están encantados con esta iniciativa. Hemos estado compitiendo en una competición que se consiste en construir unos coches, como el que ves aquí, que va impulsado por una bomba de CO2. Nosotros fuimos a Malasia a las finales mundiales, ya que nos clasificamos para las finales nacionales y competimos contra países de todo el mundo. Sí, el año pasado fue la primera vez por España y por el equipo de nosotros. Sí, este es el de este año, pero hemos construido varios, ya que cuando fuimos a Malasia tuvimos que construir dos o tres por si se nos rompía alguno. Hay muchas partes del proyecto, como la ingeniería, el proyecto del coche, el marketing, ya que conseguir dinero para poder ir al viaje con esponsos y también el diseño de las camisetas y el diseño de los logos. Pues la ingeniería, utilizamos un programa de aerodinámica para ver cómo el coche funcionaba contra el viento y luego hicimos, el coche tiene este diseño porque el aire lo desvía hacia arriba y crea más rotación y entonces en las ruedas de atrás no llega el aire ya que está protegido por ese alerón de ahí atrás. Con el lema 40 países, 20 millones de estudiantes, una experiencia de tu vida, se desarrolla Fórmula 1 en las escuelas. Se trata de un desafío multidisciplinar en el cual equipos de estudiantes de 9 a 19 años desplegarán software para colaborar, diseñar, analizar, manufacturar, probar, para luego hacer minicarreras con coches de Fórmula 1 de aire comprimido, proporcionando aprendizaje en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, conectando con las asignaturas de una forma excitante. El desafío inspira a los estudiantes a usar las nuevas tecnologías para aprender sobre física, aerodinámica, diseño, manufacturado, marcas, gráficas, sponsorizar, publicidad, liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicación y estrategia financiera, desarrollándolo de una manera práctica, imaginativa, competitiva y emocionante.